Las indemnizaciones por muerte en accidente de tráfico aumentarán una media del 50% y por lesiones en un 35. El gobierno ha aprobado el proyecto de ley que reforma el baremo de estas prestaciones. La norma sustituirá a la vigente desde 1995. UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, valora positivamente la nueva normativa necesaria 20 años después. La estructura familiar española tenía poco que ver con la estructura que tenemos en este momento. Esa adaptación a las nuevas circunstancias sociales, a las nuevas circunstancias económicas también y dar cobertura a áreas que antes no estaban expresamente recogidas en el sistema, como es el lucro cesante, el dinero que se deja de ganar en el futuro y también la asistencia sanitaria futura que puede llegar a necesitar una víctima que queda con lesiones permanentes, creo que son dos grandes áreas que no estaban antes cubiertas y que ahora se incorporan. Han sido cuatro años de negociación en la que han intervenido también las asociaciones de víctimas. Destacaría, esencialmente, la mejora de las indemnizaciones para las familias de los fallecidos en accidentes de tráfico, la mejora de esas mismas indemnizaciones también para las grandes víctimas, aquellos lesionados que quedan con fuertes limitaciones para su vida y, finalmente, el que exista en este ámbito el elevado grado de consenso que se ha alcanzado entre todas las partes intervinientes. Con esta legislación se reconoce a las parejas de hecho y a los hermanos de padre y madre diferente. También modelos de familia como la monoparental y se da valor económico al trabajo de las amas de casa a la hora de establecer la indemnización.